Hola, en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa bufanda que está hecha a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando 120 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar, en mi caso, 8 cadenas. Ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes gusten, ya que tengamos el nudo, hacemos 1, 2, 3 y así hasta completar 8. Una vez tengamos las 8 cadenas, vamos a colocar ahí nuestro dedo para marcar y vamos a levantar 3 para dar vuelta. 1, 2 y 3. Y donde tenemos la marca de nuestro dedo, vamos a hacer un punto bajo. Sacamos las 2 hebras en esta forma y cerramos. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos en todas las cadenas, nos pasamos al siguiente, metemos el gancho, sacamos las 2 hebras, cerramos. En el siguiente, sacamos las 2 hebras, cerramos. Esto vamos a hacer con toda la cadena. Al completar la última, así será como se verá. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a unir en ese mismo lugar también con un punto bajo. Vamos a colocar el hilo sobrante hacia abajo y hacemos el punto bajo. Ya que lo tengamos listo, ahora vamos a comenzar a tejer puntos bajos en todo el borde de este lado, pero dejando 2 para llegar al final. Nos pasamos a la primera cadena, sacamos, cerramos. La siguiente, sacamos y cerramos. Cuando nos queden 2 cadenas para llegar al final, vamos a hacer 1 cadena, giramos el tejido y vamos a regresarnos hacia la parte de abajo, tejiendo puntos bajos. Pero esta vez lo vamos a estar tejiendo en una sola parte. Como pueden ver en este, tenemos 2 partes de la cadena, solo vamos a utilizar la de atrás. Tomamos la primera, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. En la siguiente, solamente en la parte de atrás, que no se vayan a confundir, vamos a estar haciendo puntos bajos en cada una hasta que lleguemos a la última. Al terminar la última, así será como se verá. Ahora corresponden lo que serían las 3 cadenas que dimos vuelta. Vamos a tejer 2 puntos bajos dentro de la cadena, nos metemos en el espacio por dentro, sacamos y hacemos 1, y una vez más, hacemos otro. Ya tenemos 2 puntos bajos dentro del aro o círculo. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas dentro del aro, volvemos a hacer 2 puntos bajos, 1, y 2. Y nos va a quedar en esta forma. Ya que tenemos los 2 puntos bajos, ahora comenzamos a repetir lo que hicimos en este lado. Vamos a estar haciendo puntos por puntos, pero solamente en la parte de abajo de la cadena. Tomamos el primero, el segundo, y así vamos a estar tejiendo hasta que nos falten 2 cadenas para llegar a la parte de arriba. Al llegar a la parte de arriba, donde nos faltan 2 cadenas, siempre vamos a dejar 2 para llegar arriba, volvemos a hacer 1 cadena, giramos el tejido, y comenzamos a repetir exactamente lo mismo hasta que lleguemos al final. Tomamos la primera cadena en la parte de atrás, y comenzamos a hacer puntos bajos en cada una hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos a la última, aquí se puede ver, pueden estirar lo que es el aro para que vean que es el último punto que corresponde a este lado. Ahora volvemos a hacer dentro del aro 2 puntos bajos, esta será la manera en que irá creciendo el tejido. Ya tenemos los 2 puntos bajos, corresponden 3 cadenas, dentro del espacio volvemos a hacer lo que serían otros 2 puntos bajos, y comenzamos a repetir una vez más por todas las cadenas, cuando nos falten 2, nos regresamos, y así hasta que completemos el tamaño deseado. En mi caso yo le voy a estar poniendo hasta que tenga 5 puntas, contando desde este, sería 1 y 2, cuando tenga 5 hacia un lado, 5 hacia el otro, ya estaría terminado. Una vez lista, así se verá, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ya está completamente lista, solo nos toca cortar la lana y amarrar. Y como pueden ver, solamente fue repetir lo mismo, 3 cadenas para voltear y tejer por la parte de atrás, dejando siempre 2 para llegar a la parte de arriba. Ya que las tengamos todas terminadas, así será como se verán, yo hice un total de 6, ustedes pueden hacer más o menos, dependiendo su gusto. Ahora vamos a comenzar a tejer lo que serían las cadenas para unirlas. Para comenzar a unirlas, vamos a tomar lo que sería la parte de arriba, y yo voy a estar utilizando 2 hebras de lana al mismo tiempo, para que la cadena me quede más gruesa, pero ustedes pueden utilizar una o como sea a su gusto. Vamos a hacer el nudo, pero con las 2 cadenas a la vez. Ya que tengamos el nudo listo, vamos a colocarnos dentro del agujero, pasamos el nudo y apretamos. Ahora solamente será tejer 1 cadena, lo que con 2 hebras, hasta que alcancemos el tamaño deseado. Cuando tengamos el largo deseado, lo vamos a unir con un punto deslizado en el otro extremo de la otra hoja, y cortamos la lana. Una vez terminemos la cadena, así será como se verá, yo le puse 140 puntos, pero están tejidos en un punto bien flojo. Cada uno debe de medir en el cuello, el largo que le vaya a gustar, debe de darle 2 vueltas en el cuello. Ya que lo tengamos listo, vamos a colocar la cadena en forma recta, y desde este mismo lugar, vamos a pasar la lana en esta forma. Pasamos el hilo, y lo cortamos y amarramos con un nudo. Lo mismo vamos a estar haciendo con las otras, vamos a unir las otras 2, pero esta vez le vamos a dejar 10 cadenas menos, para que quede más encima. Y a la última le vamos a quitar otras 10 cadenas, o lo que ustedes gusten, hasta que nos quede en escala, para que no nos queden todas una encima de la otra. Se vea más bonito, hay que ir dejándole menos cadenas. Una vez hayamos unido todas las hojas, así será como nos habrán quedado, para que las cadenas no anden todas desordenadas, lo que vamos a hacer, vamos a colocar las 3 en esta forma. Por la parte de adentro, vamos a tomar las 3 hebras, y le vamos a hacer una pequeña amarra, para que no se vayan a estar moviendo de un lado hacia el otro. Ya que lo tengamos listo, solo nos quedaría, colocarlo en el cuello, le damos 2 vueltas, y lo dejamos hacia enfrente. Una vez lo tengamos ya completamente listo, vamos a colocar las hojas, de esta forma, de mayor a menor, que así es como están en las cadenas, y las vamos a unir en este lado. Como decoración, yo voy a estar usando esta rosa, que ya les he mostrado en otros videos, como hacerla, pero ustedes pueden hacer una a su gusto, del tamaño y del color que ustedes gusten. Si quieren, la pueden coser en un lado, solamente toman estas 3 cadenas, le dan unas cuantas puntadas, y cosen la flor. Pero para que sea mucho más fácil, solamente vamos a tomar un gancho, o un imperdible, no se como lo conozcan, lo colocamos en esta parte de la flor. Tomamos estas 3, y lo pasamos, así por dentro. Tomamos las otras 3, y también las pasamos por dentro. Ahora, vamos a brochar, y ya nos quedó listo. No tenemos necesidad de coser, así cuando la vayamos a retirar, es bien fácil, y también tenemos la opción, de poderle cambiar el color de la flor, cada vez que querramos. Una vez lista, así será, como nos habrá quedado. Les voy a mostrar estas 2, que también las hice con otros colores. Quedan súper bonitas, y son bien fáciles de hacer. Comentenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, y todavía no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, darle like, y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!